Esto que estás viendo es una bicicleta con una rueda de tipo Omniwheel. Son ruedas que tienen unos discos en perpendicular a la circunferencia, lo que básicamente les permite ir en todas las direcciones. Esta bicicleta la ha hecho James Barton, que es un ingeniero y antiguo diseñador de juguete. Tiene pinta de ser una experiencia bastante divertida. Eso sí, mientras no encuentres ningún bordillo en tu camino. Interesante, interesante. Mira que hablo en mi cuenta de innovación en el mundo de las bicicletas, pero esto sin duda es de lo más curioso que me he encontrado. La bicicleta tiene la rueda de atrás partida en dos. Cuando vas andando y la mitad de la rueda de atrás llega a su final, se apoya la otra media rueda. La gente del canal de YouTube The Q nos cuenta en un vídeo cómo ha sido todo el proceso de elaboración de la bicicleta. Y vamos, no creo que las veamos circulando por nuestras calles en un futuro próximo. Pero es un ejemplo bastante interesante de creatividad. Alguien que tiene una idea la implementa y la lleva al mundo real. Interesante, interesante. En Europa se roba una bicicleta cada cuatro segundos. Por eso mucha gente utiliza esos candados de hierro que pesan un montón y son incomodísimos de llevar. Bien, pues la empresa Yerka ha encontrado una solución bastante innovadora que integra en sus bicicletas. Básicamente se trata de que una barra del cuadro de la bicicleta se desacopla y luego se cruza con el tubo que tiene el sillín de la bicicleta. Por lo cual puede abrazar una farola, por ejemplo, de hasta 20 centímetros. Y puede escandar la bicicleta sin necesidad de llevar ningún accesorio extra. El sistema está patentado y es una de las decisiones de diseño de estas que me encantan. Interesante, interesante. Esta bicicleta se puede doblar. Esto puede ser bastante útil a la hora de ahorrar espacio al almacenarla. Y a la hora de aparcarla en la calle puedes bloquear las dos ruedas y el cuadro. Y seguramente estás pensando, ¿pero cómo de seguro voy a ir en una bici así? Pues el mecanismo está formado por pequeños tubos que se enganchan uno dentro de otro y parece que es bastante resistente. Interesante, interesante. Interesante. Imagínate una bicicleta con una cadena magnética que sin tocar la rueda la hace girar. ¿Será capaz de transmitir la fuerza suficiente para poner la bicicleta en movimiento? Pues esto es lo que probó Tom Stalton y nos lo muestra paso a paso en un vídeo de YouTube. La bicicleta se mueve activada por una fuerza friccional invisible sin contacto. Seguramente ya sabes que si tiras un imán dentro de un tubo de cobre cae muy lentamente. Es porque los imanes generan una corriente eléctrica en el cobre. Pues Tom modificó una bicicleta para que tuviera dos discos, uno lleno de imanes y otro de cobre para reemplazar los engranajes típicos de una cadena de bici. Hizo varias pruebas probando discos de cobre y de aluminio. Y cuando por fin probó la bicicleta, funcionó. Obviamente no se transmitía toda la fuerza y dice que tuvo la sensación de estar con la bicicleta sobre arena. Tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor que en una bicicleta normal. Y es que mucha de la energía que generaba no se utilizaba en transmitir movimiento a la rueda, sino a calentar el disco de cobre. Interesante, interesante. El mundo de las bicicletas está en continua evolución. Muchos pensaréis que en un invento tan antiguo, poco se puede hacer por optimizar las cosas. Pero la empresa North Shore Billet ha innovado en uno de los componentes más antiguos que tiene la bicicleta, que es el plato. Y es que ha creado el plato cuadrado. Tiene algunas ventajas, como que es menos probable que se suelte la cadena, ya que hay muchísima más superficie en contacto con ella. El asunto es bastante llamativo, pero me temo que es falso. Se trata de una broma que publicó la empresa para el April Fool's Day, que es como el día en que todo el mundo se toma el pelo. Interesante, interesante. Seguro que no pasas desapercibido con este hack que han hecho la gente de The Q a una bicicleta. Básicamente, han cogido un montón de estas barras de pegamento que se calientan con una pistola y, por otro lado, una tira de LEDs que cambian de color y que puedes manejar con una aplicación móvil. Le han acoplado unas pilas y ¡voilà! Ya tienes la bicicleta más chula del mundo. Y no, no será el avance más funcional del mundo, pero seguro que a más de uno le gustaría darse una vueltecita. Explican cómo lo han hecho paso a paso en un vídeo de YouTube. Interesante, interesante. ¿A quién no le ha pasado? Vas por una ladera superinclinada descendiendo en una bicicleta de montaña a velocidad vertiginosa. Encuentras un bache en el camino y se te sale la cadena. Ya, bueno, a mí no me ha pasado exactamente así, pero sí dando un paseo en bicicleta. Pues bien, este ingeniero ha encontrado una solución. Y, básicamente, se trata de añadir un plato extra a la bicicleta para que la cadena pueda dar dos vueltas. En interesante, nos encanta la gente que tiene ideas y las lleva al mundo real. Y eso es básicamente lo que ha hecho este ingeniero. Lo llama bicicleta de cadena dual. Y te explica todo el proceso en un vídeo de YouTube. Además, ha pintado la cadena de un color bien hortera. Así que no tienes excusa. Coge tu sierra circular y tu soldadora industrial y ponte manos a la obra. Las bicicletas tienen diferentes tipos de ruedas para diferentes tipos de superficie. Pero, ¿qué pasa si en un mismo trayecto tienes que cambiar de una superficie a otra? Tampoco vas a llevar las distintas ruedas en una mochila gigante. Pues bien, la empresa Retire Skins ha encontrado una solución muy ingeniosa para esto. Y es que, al pasar de una superficie a otra, cambias la superficie de la rueda con una cremallera. Sí, sí, como esos abrigos que te permiten añadirle una capa impermeable. Esto hace que lo puedas llevar en una pequeña bolsa con muy poco peso. Es una solución ingeniosa a un problema concreto. Interesante, interesante. Este dispositivo convierte cualquier bici en una bici eléctrica. Básicamente, solo hay que engancharla en la parte de atrás del tubo del sillín y va haciendo presión sobre la rueda. Tiene un motor eléctrico que con una rueda de goma ayuda a girar a la rueda principal de la bicicleta. En resumen, que te ayuda en cada pedalada que das. Además, en las cuestas abajo va cargando el motor. Y es que la innovación en bicicletas avanza que es una barbaridad. Si, como yo, eres un usuario habitual de bicicletas, seguro que te ha pasado esto alguna vez. Tengo que desplazarme de un sitio a otro, pero tengo que llevar una bolsa o una maleta o algo cargado. Bien, pues con esta bicicleta se acabaron los problemas. Simplemente la despliegas y tiene una especie de soporte para llevar cosas pesadas. Y cuando la quieras usar como una bicicleta normal, simplemente la pliegas. Interesante, interesante, interesante la innovación como siempre avanza como nunca.